Ronda Rousey, invicta en 12 peleas del UFC, perdió el título de peso gallo al ser noqueada por Holly Holm en el evento de UFC 193 celebrado en Australia. En un resultado inesperado, Holly Holm pasó a la historia al quitarle el invicto a Ronda. La estrategia de la ahora campeona Holm fue un excelente boxeo, evitando la pelea a ras de lona. La ex campeona no supo descifrar la estrategia de Holly y desde el primer round recibió duros uppercuts y jabs de Holm. Para el segundo round, Ronda salió con todo a buscar terminar la pelea, sin embargo descuidió la guardia, situación que aprovechó Holly para conectar en varias ocasiones a la hasta ese momento campeona de la UFC. Holly conectó un recto de zurda que hizo tambalear a Ronda, quien cuando intentó ponerse de pie fue recibida con una patada a la cara para caer noqueada. Holly se fue encima de Ronda, sin embargo el referee paró la pelea para que Ronda no recibiera más castigo pues ya estaba noqueada. Holly en un gesto de deportivismo se arrodilló junto a Ronda, pues la ex campeona no reaccionaba. Después de un par de minutos, Ronda reaccionó y Holly festejó su gran victoria. De esta forma Holly se convirtió en la primer campeona de boxeo y de la UFC al mismo tiempo, un gran logro que ningún deportista ha podido conseguir. Informó para MVM Deportes, Alfredo Canseco Brenas. ¡Suscríbete al canal!